hola mi nombre es mario maestro y junto con mis compañeros vamos a hacer la presentación del proyecto final del bootcamp de code house academy para full stack web developer lo hemos hecho en colaboración con la startup box sr que luego profundizaremos un poco más a qué se dedican y demás pero básicamente lo que venden es cosmética para el hombre por orientar un poco la presentación lo hemos desglosado en varias partes vale primero haré una presentación del equipo una presentación general aunque sí que es cierto que luego cada uno se presentará de manera individual haré una presentación del proyecto en que ha consistido explicar un poco todo el proceso las tecnologías utilizadas en esta primera parte sólo haré una pequeña presentación enumerando básicamente lo que hemos utilizado y luego en cada parte profundizaremos un poco más con cada una de ellas y por último una demo de la web para poder ver el resultado final y explicar en profundidad todas las funcionalidades respecto al equipo somos un grupo de cuatro personas en él estamos francisco noemi roger y yo mismo aprovechando que presentó al equipo me voy a presentar yo de manera individual bueno como bien he dicho soy mario maestro yo vengo del mundo comercial sobre todo aunque es verdad que también he tenido he tenido mi propio negocio y he sido comercial fundamentalmente en el mundo de la agricultura y la ganadería pero siempre relacionado con las nuevas tecnologías estos varios años asesorando en diferentes explotaciones ganaderes agrícolas sobre nuevas tecnologías software de gestión robótica y demás por lo tanto ya vengo con bastante interés respecto al mundo de la informática y en y ahora en concreto en el mundo de la programación por eso me decidí a realizar el bootcamp de code house y bueno estamos ya al final de del camino presentando el proyecto final respecto a la presentación del proyecto primero voy a presentar un poco que es box sr al que se dedica la empresa cómo hemos trabajado es decir cómo ha sido el día a día tan importante es la calidad del código como cómo se ha llegado a picar ese código y más siendo trabajo en equipo ha sido una experiencia muy buena en ese sentido porque no solamente hemos plasmado en un proyecto real los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del bootcamp sino que nos aproximamos mucho mucho a lo que es una experiencia laboral real porque hemos tenido que colaborar hemos tenido que trabajar en equipo o hacer reuniones incluso reuniones periódicas con el cliente escuchando sus requerimientos presentando los avances que teníamos a lo largo del proyecto y un poco modulando día a día lo que íbamos haciendo vale y luego hablaré como he comentado antes de las tecnologías que hemos usado durante durante la realización del proyecto en estas tres semanas si bien en cada parte se profundizará un poco sobre cada una de ellas y el por qué se ha utilizado y demás vale para definir qué es box sr he decidido coger la definición de su propia página web que mejor que ellos para definirse vale y box sr nace con la misión de romper con los tabúes en el mundo de la cosmética masculina ofreciendo una solución completa en un sector que ha estado tradicionalmente enfocada hacia el rostro femenino yo creo que se definen se define bastante bien y por eso he decidido utilizarlo ellas sobre todo únicamente mejor dicho hacen venta online con lo que la página web es la piedra angular de su negocio junto con su producto por supuesto pero sus ventas dependen directamente de su página web una de las cosas positivas muy positivas y un valor añadido que ha tenido el proyecto final es que hemos trabajado con una empresa que está funcionando que tiene un funcionamiento real y que tiene una necesidad de reales realmente lo que ya nos han propuesto a lo largo de todo el de todo el proyecto son necesidades de su día a día de su forma de trabajar y sobre todo nos han nos han enseñado cómo trabajan ahora mismo y cuál es su objetivo a medio y a largo plazo lo cual también a nosotros nos ha ayudado mucho a la hora de poder comprender cómo funciona el mundo de la programación no solamente como decía antes explicar el código sino entender a entender a tu cliente y darle una solución a una necesidad que tenga box sr es una empresa que está creciendo rápidamente por tanto tiene unas unas demandas en cuanto a su página web muy concretas necesitan tener una herramienta que se adapte a ese crecimiento rápido y una de las cosas que nos nos han comentado y pusieron mucho énfasis fue la experiencia de usuario yo creo que una página web donde un e-commerce donde el usuario lo que quiere es entrar y que todo sea fácil e intuitivo para poder comprar lógicamente lo más fácilmente posible eso repercute también directamente en sus ventas por tanto nosotros a la hora de desarrollar el proyecto ha sido una de las de las piedras angulares que todo lo que hagamos sea lo más intuitivo lo más rápido posible no no hemos cogido el camino fácil sino hemos cogido el camino que nos lleve a que esta experiencia de usuario sea la mejor posible sobre cómo hemos trabajado como y como he comentado antes ha sido muy importante el feedback con el cliente hemos tenido reuniones periódicas dos reuniones a la semana para por una parte mostrar los avances por otra parte incluso pedirles el material necesario para poder desarrollarlo imágenes y demás y por otra parte para que ellas en función de lo que estábamos haciendo pudieran dar su opinión e intentar modular el proyecto sobre la marcha dentro lógicamente de las posibilidades que el tiempo nos marcaba pero sí que nos ha aportado muchísima experiencia en poco tiempo pero muchísima experiencia muy condensada de lo que es el día a día real en la vida de un programador porque al final el cliente ha estado con nosotros en todo momento y hemos tenido ese feedback igual que nosotros lo hemos proporcionado a ellas también hemos utilizado en este caso metodología metodologías ágiles en este caso hemos trabajado contra ello para poder llevar a cabo todo lo que es la organización del trabajo del día a día definiendo tareas muy concretas y cuando estaban realizadas ir podiendo mover de por hacer a ya realizado y en todo momento el equipo sabía qué tareas estaban estaban pendientes y qué tareas estaba haciendo cada uno y que estaba ya realizado lo cual ha facilitado bastante el trabajo y como no un clásico y bueno esto yo creo que es súper importante el tema de github para tener el el código compartido y bueno no pisar el trabajo del compañero poder poder colaborar y acometer tareas pequeñas sin comprometer todo el todo el proyecto qué tecnologías hemos usado pues fundamentalmente tres angular para la parte de front node junto con express para la parte de back-end y para la base de datos nos hemos decantado por mysql como he comentado según se vaya profundizando en la en la presentación del proyecto vamos a ir explicando un poco más a detalle cada tecnología de hecho ahora mismo yo voy a explicar por qué mysql para base de datos entonces nos hemos decantado por una base de datos relacional en este caso mysql porque no manejamos una gran cantidad de información la verdad que el volumen no va a ser grande no va a haber un gran un gran almacenamiento de esa información por otro lado el esquema de la información va a ser está diseñado en un 90% prácticamente y por mucho que escale la aplicación web no va a cambiar por tanto esto no no sería un problema y por la seguridad de los datos que aporta mysql aparte de que es una tecnología usada desde hace muchos años muy asentada y que nos aportaba muchísima muchísima seguridad para desarrollar el proyecto a la hora de implantar la base de datos fue lo primero que lo primero que hicimos tuvimos que llevar a cabo un análisis de la estructura del negocio para diseñar esa base de datos claro si no entendemos en qué consiste el negocio que nos presentan difícilmente vamos a poder implantar una base de datos al final es el es el corazón de la aplicación y más de una tienda de un ecommerce es donde vamos a guardar toda la información de los clientes toda la información de los productos donde se va a relacionar toda esa información y donde va a coger coherencia cuando luego ya en el último paso pintemos todo esto en el frontend perdón entonces aquí una parte grande de análisis con el cliente como ya he comentado para entender bien bien el negocio y poder implementar la base de datos de hecho el diagrama que se empezó a diseñar en el primer momento pues aparentemente iba a ser poco iba a ser pequeño y luego se convirtió pues en una estructura grande no muy excesivamente grande pero sí más grande de lo que en un primer momento se planteó claro porque hay que ver todas las casuísticas que se dan a lo largo de la vida de la aplicación hola a todos mi nombre es ruido mateo soy de barcelona y soy full stack web developer vengo del mundo del marketing sobre todo enfocado al digital y he tenido varias experiencias como diseñador gráfico también el venir de este mundo me ha dado la oportunidad de haber estado implicado en varios proyectos de desarrollo web y site building sobre todo tocando el tema de diseño web y de UX UI también trabajando en entornos de analítica por ejemplo Google Analytics y otras herramientas relacionadas con este mundo bueno entonces sí que tenía algunos conocimientos básicos antes de empezar el bootcamp sobre todo de HTML, CSS y JavaScript pero no tenía grandes conocimientos sobre todo de programación empezaba prácticamente desde cero bueno Mario has hablado un poco del negocio y los requerimientos de la aplicación y ahora os presento el frontend el frontend está trabajado con JavaScript y hemos utilizado el framework Angular porque hemos utilizado Angular, bueno hemos utilizado Angular porque nos permite la creación de una single page application con un modelo MVC flexible es un framework que ofrece robustez, solvencia y escalabilidad y nos permite trabajar con buenas prácticas y el hecho de trabajar con componentes también nos aporta la posibilidad de usar una metodología Drive en cuanto a los estilos, los estilos están trabajados con Bootstrap otro requerimiento muy importante de nuestro cliente era que fuese totalmente responsive y mobile first con SAS y con la librería de UI de Angular Materials entonces bueno en cuanto al diseño ya veis es minimalista, simple, limpio, transmite todo lo que tiene que transmitir y quiere transmitir la marca de todas maneras vemos algunas transiciones, algunas animaciones, pero bueno son muy suaves, son muy simples, le damos mucha importancia al producto como podéis ver le damos notoriedad y buscamos esto, que el cliente no se pierda y que sea muy simple y muy amigable para él por otro lado entremos en la shop, la shop es una parte muy importante de la página porque es donde se cargan todos los productos tenemos dos tipos de productos, el producto en sí, que lo podemos ver cargado aquí abajo y las colecciones o boxes, que serían el producto estrella de la marca, del e-commerce una box no es más que un array de productos y esto lo vamos a ver un poco más a fondo en el panel de administrador y vamos a ver como lo hemos trabajado bueno, podemos añadir una box por ejemplo bueno, como habéis añadido aquí, pero ya tenemos algunas cosas añadidas esto también era un requerimiento muy importante para nuestro cliente y se trata de la persistencia en el local storage del carrito entonces cada vez que el usuario entre en la página de nuevo se le va a cargar lo que tenga en el carrito entonces, bueno, esto anima un poco al cliente a la compra o a no olvidarse de que tiene esto en el carrito o se podrán hacer algunas estrategias de marketing en ese sentido, ¿no? si el cliente sale de la página y vuelve a entrar de aquí a una semana va a seguir teniendo estos ítems en el carrito listos para hacer la compra entonces, bueno, vamos a eliminar por ejemplo la caja y el exfoliante bueno, aquí tenemos un contorno de ojos y un serum bueno, podemos añadir otro serum, como veis se añade aquí otro más y se suma a la fila y al total y vamos a añadir otro contorno de ojos, también podríamos comprar ahora pero bueno, vamos a ver el funcionamiento del carrito y si clicamos en el contorno, pues entramos en la página del producto del mismo contorno como veis, mucha importancia al producto, a la foto título, descripción y tres descripciones más para qué sirve, cómo se usa y los ingredientes esto es muy importante, es totalmente dinámico por lo tanto, el administrador lo podrá modificar todo desde su panel de administrador sin ningún tipo de problema, la foto y todas las descripciones y lo podemos añadir al carrito por aquí, perfecto dos de contornos de ojos y dos de serum y el total bueno, nos pide que iniciemos sesión para hacer el pedido iniciemos sesión y en caso de estar registrado simplemente se ha abierto un modal y ingresaríamos nuestros datos y iniciar sesión por otro lado, si no tenemos cuenta, nos registramos que también vais a ver que va a ser muy rápido nos registramos, nos lleva directamente para registrarnos Carlos, por ejemplo, Martínez creamos un usuario para que, un cliente, el cliente se registra esto es un date picker mismo, no en el febrero carlos arroba carlos arroba arroba arroba.com barcelona código postal ¿Ves? Bueno, aquí lo vemos el formulario está trabajado con con Angular con el módulo de Angular Forms y esto, bueno, nos da nos da acceso a los validators como ahora veréis bueno, cada campo que nos rellenamos una vez le damos focus, nos va a avisar que no es correcto en este caso, pues el código postal lo que nos está diciendo 330 serviría pero si le añadimos otro número, ya no ¿Por qué? porque el código postal tiene que tener 5 números por ejemplo, si le damos a registrar nos avisa con un alert que ha habido un problema con el registro en caso de que pongamos 5 números nos registramos y nos avisa directamente que nos hemos registrado nos lleva abajo y nos aparece el alert que avisa al cliente de que se ha registrado correctamente ahora ya estamos registrados ahora tenemos ahora ya nos podemos logrear perfectamente carlos arroba gmail.com y la contraseña pum estos usuarios ya están en nuestra base de datos y podemos acceder perfectamente entonces como habéis visto solo acceder nos lleva directamente al check-up de nuestra compra así que facilitamos muchísimo la vida al usuario ¿no? si en caso de de ya está registrado es rapidísimo ya no es por por la persistencia del local storage del del carrito también tiene persistencia el el usuario como ahora veréis en el local storage sino que además nos lleva directamente al check-out con una ruta dinámica y tenemos el resumen del pedido con el total y directamente se nos rellenan todos los datos de de nuestro usuario directamente como podéis ver son los datos que hemos accedido carlos el mail la dirección aquí la podemos cambiar pues no no estoy en gran vía número 10 estoy en gran vía número 50 pues lo puedes modificar sin problema pero los datos ya vienen hechos entonces bueno la plataforma de pagos está gestionado con strike y tenemos un número de tarjeta de prueba podéis ver nos confirma que todo está correcto si el número de tarjeta no es correcto o la fecha de caducidad no es la correcta o el número secreto nos avisará perfecto y simplemente pagar una vez pagamos nos envía a una página de confirmación de box sr le haces por tu compra y nos confirma que hemos hecho correctamente el pedido a la vez le llegará una confirmación con una factura al mail que el cliente nos ha proporcionado una vez hecho esto podemos ver a shop bueno lo que decíamos un poco la persistencia del local storage del del token del cliente no si veis como seguimos logueados persiste el icono y persiste el cliente por mucho que actualicemos podemos salir y volver de aquí una semana hasta que el usuario no se deslogue no va a perder la persistencia en este caso nos deslogueamos y vemos como como esta vez sigue eliminado el token y ha perdido la persistencia bueno una vez visto un poco el ambiente del cliente la shop y y el proceso de una compra y un registro de usuario vamos a ver vamos a entrar al panel de administrador bueno aquí tenemos nuestra base de datos entramos con un usuario que tenga un rol de admin como podéis ver rol de admin 1,2,3 de la misma manera inicia sesión y nos lleva directamente al panel de administrador este sería el panel de administrador como podemos ver entra aquí podemos crear administradores bueno administradores o modificar administradores creamos un nuevo administrador como puede ser el CEO de la empresa bueno tendríamos bueno apellidos podría ser el CEO también no importa bueno pondremos que el nombre es Pablo Martínez email pablo arroba robox sr.es y el password crear el administrador se ha creado correctamente y ya lo podemos encontrar actualizamos aquí mismo Pablo Martínez ahora ya este administrador podrá entrar directamente desde el front con este mail y accederá a todos los datos puede modificar ahora quiere modificar el password sin problema y se pueden ver también administradores por otro lado también podemos ver que aquí tenemos un panel con el total de ventas mensuales y diarias que se va a cargar directamente y el stock el stock es muy importante en cada vez que el cliente hace una compra el stock se va a restar automáticamente y además si hace una compra de una colección también se va a restar directamente la la el producto del cual está formado ese array de colecciones así que si en una colección en una colección de para piel para piel seca por ejemplo tenemos el serum del contorno hidratante bajarán un punto aquí es importante porque es tan negativo el stock en el serum por ejemplo pues es porque el cliente pedía contar en negativo poder seguir vendiendo en negativo ahí es lo gestionaba pero bueno podemos estas tablas lo que te permiten es ordenar el stock de menos a más o de más a menos y también filtrar por ejemplo podemos bueno filtrar por lo que queramos como si dijésemos son tablas dinámicas también podemos modificar directamente el serum pues habrán llegado unidad después tenemos 20 y se modifica y nos avisa también por una alerta y esto sería todo en cuanto al inventario también si salimos nos vuelve al panel de al home y también nos podríamos volver a lograr como un cliente lo que faltaría por enseñar pues bueno que se me ha pasado es que la página es totalmente responsive como decíamos entonces la tenemos aquí y bueno vamos a poner esto aquí mejor es totalmente responsive como podéis ver aquí es como se vería en un iPhone 6 como se despliega el menú tenemos aquí el registro y el carrito y bueno podemos ir a la tienda y tenemos todo el feed directamente que se carga se lee y se ve perfectamente por otro lado la shop así es como se verían los productos y bueno se le da mucha importancia a los productos tenemos pocos productos pero son un poco de calidad de calidad y muchísima importancia podemos añadir al carro perfectamente podemos entrar al producto en cuestión y se van a cargar todas las inscripciones perfectamente y bueno esto sería todo en ese sentido gracias por vuestra atención y y seguimos con con nuestros compañeros que os van a explicar un poco más sobre el proyecto y la plataforma Hola mi nombre es Noemi y al igual que mis compañeros he participado en el proyecto de VoxSR anteriormente al bootcamp yo estudié psicología y me especialicé en el ámbito laboral dedicándome durante dos años a la selección y administración de personal siempre me gustaron las tecnologías y con el COVID vi un filón para formarme en ello y poder dedicarme a trabajar en lo que realmente me gusta anteriormente al bootcamp mis conocimientos eran muy poquitos de programación básicamente eran casi ninguno por lo tanto todo lo que he aprendido ha sido gracias a Code House y a mi esfuerzo os voy a explicar un poquito lo que yo he hecho aquí en la pestaña sobre VoxSR tenemos Conócenos la piel del hombre ingredientes activos y hablan de nosotros Conócenos está orientado a dar a conocer VoxSR y dar a conocer cómo surgió todo este proyecto ¿vale? las chicas lo iniciaron porque vieron que en el mercado de la cosmética había mucha cosmética femenina pero muy poca cosmética centrada exclusivamente en los hombres y ellos tienen una piel distinta y por ello creyeron necesario una tienda que se especializara exclusivamente en cosmética de hombres ellas son las fundadoras se llaman Nela Lara e Hidoya los valores de VoxSR son no testar con animales y no utilizar grasa animal por lo tanto son productos veganos para ellas eso es importante y son productos naturales todos están formados en función de la normativa de calidad y cumplen con todos los estándares en la piel del hombre se explican las diferencias entre la piel del hombre y la mujer y por qué los hombres debido a su piel necesitan una cosmética que sea centrada en los hombres debido a la genética y debido a la testosterona como hormona masculina esto produce cambios en la piel que no se producen igual en la piel de las mujeres por lo tanto necesitan una cosmética que sea especial para ellos los ingredientes activos que utilizan son caléndula alfavisa bobol aguacate aloe vera aquí podemos encontrar en función de los ingredientes cuáles son sus propiedades en función de sus propiedades estarán orientadas a un tipo de cliente u otro tipo de cliente en función de su piel por ejemplo el aguacate estaría orientado a una persona pues con la piel seca sería para productos nutritivos como bien indica aquí así con todo en hablan de nosotros tenemos una página con enlaces a otras páginas en las que se han entrevistado a las chicas hablan de box sr recomiendan box sr por ejemplo aquí en el asm magazine pues vemos como los españoles se cuidan y hablan pues de box sr si nos fijamos abajo del todo en todas las páginas aparece el footer que consta de un subscribe un enlace de redes sociales y unas páginas vale en las redes sociales pues si pinchamos por ejemplo en instagram pues nos lleva a la red social de instagram de box sr y a las publicaciones que tiene en las páginas son todas planas vale en las que nos indican pues las normas legales quiénes somos términos y condiciones generales y un poco así con todas condiciones generales envíos de evoluciones pago seguro salvo en contáctanos que está orientada a interactuar con el usuario para que éste envíe sugerencias dudas o cualquier tipo de información que quiera solventar alguna duda por ejemplo voy a hacer como que escribo una sugerencia voy a llamar no sé partume y voy a escribir que quiero me gustaría que creen tintes de pelo para hombres entonces al darle a enviar mi solicitud se enviaría y les llegaría a las chicas al panel de usuario de administrador perdón al panel de administración vale y ahí se introduciría en la base de datos por lo tanto si yo ahora me meto aquí mi petición mi petición tiene que aparecer en la base de datos voy a buzón de contacto filtro para que haya más y aquí está Bartolomé López me gustaría que creen tintes de pelo para hombres vale ahora en pedidos aquí aparecen reflejados todos los pedidos que tengamos vale en este caso solamente tenemos uno por lo tanto solo aparece uno este es el resumen aparece solamente la id la fecha el cliente que lo realiza el total el pago si está pagado o no que por defecto estarán todos pagados puesto que la plataforma no deja gestionar pedidos que no estén pagados y la preparación si le damos a ver detalle ya aparecen todos los detalles del pedido pues cuál es el nombre los apellidos el email de la persona que lo realiza la fecha de creación del usuario también si está registrado o no en este caso no está registrado el pedido id el estado de pago el estado de preparación que manejaremos en función de este preparado o no en este caso no está preparado las notas que no ha dejado notas la fecha del pedido IVA que siempre va a ser el mismo que ahora no está puesto total de pedido y los nombres de los productos serum vitamina C y contorno de ojos si salimos del apartado del admin y volvemos a la interfaz con la que interactúa el usuario vemos que aparece un apartado de muestras en muestras podemos elegir entre dos tipos de muestras box antiarrugas si le damos a añadir al carrito bueno aquí es que había más cosas perdón vamos a dejarlo a cero el carrito para que se vea que se añade bien box antiarrugas ahí está añadida o box good face añadida también una de cada vale las muestras son gratuitas pero tienen un coste de envío de 99 céntimos constan del paso 1 que es el serum de vitamina C paso 2 que es el contorno de ojos y paso 3 que es un hidratante en función del tipo de muestra que elijamos será oil free sin aceite para good face o hidratante antiarrugas si elegimos el box antiarrugas buenas me presento soy francisco jaime tengo 46 años y junto a mis compañeros hemos realizado el trabajo fin de bootcamp de code house academia toda mi carrera profesional está relacionada con la logística pero debido a la situación general decidí empezar un camino nuevo en un entorno laboral donde hubiera más oportunidades y más seguridad en la atención del empleo hablando con amigos y gente del sector de la programación me comentaron que en este sector hay muchas oportunidades ya que hay una gran oferta de empleo y me recomendaron realizar este bootcamp de code house para formarme y poder adquirir los conocimientos necesarios para empezar en este mundo ya que aquí se estudian todos los recursos necesarios para tener una salida larga este trabajo fin de bootcamp lo hemos realizado para una empresa de productos de cosmética para hombres nuestro cliente necesita una web para la venta de sus productos y también para poder gestionar la parte que voy a presentar es la parte de la gestión de los productos la creación de los productos y colecciones que venden esta empresa vamos aquí entramos aquí con nuestro medio administrador y ya estamos en el panel de administrador aquí tenemos pedidos colecciones productos inventarios clientes productos podemos para poder crear producto creamos aquí lo que en el back con las llamadas necesarias para a la base de datos para poder traernos los datos de todo el back una peculiaridad es que nuestra clienta no quería que borráramos ningún dato por lo que hemos creado creado la opción de desactivar y activar cuando la opción está desactivada no se muestra para la venta aquí podemos crear producto poniéndole una foto de otro debido a que sí con lejos de la venta del medio y la venta del來到 de la venta del medio Veamos, no sabéis la que hemos creado el producto, y aquí lo tenemos con nuestra foto. Si vamos a nuestra página de SOP, vemos que tenemos ya aquí nuestro producto. Si desactivamos esta opción, para recargar nuestra página de SOP, ya no aparecería. Para la creación de las colecciones, es una tabla igual que la de productos, pero donde elegiremos aquí abajo los productos que queremos elegir para cada colección. Que viene ya de la tabla de productos, y aquí nos calculará directamente el precio original. También, si desactivamos esta opción de esta colección, en el SOP, en la tienda, ya no debería aparecer. Por ejemplo, este Bosch Compré Cart. Aquí lo desactivamos, porque no tenemos producto o cualquier otra opción. Y le crezcamos la página. Aquí lo desactivamos. Aquí lo desactivamos. Aquí lo desactivamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!